Me permito poner a consideración de este Pleno Municipal un punto de acuerdo para que se autorice lo siguiente. Que la actual Preparatoria Municipal de Nuevo Laredo, Gregorio Chapa Saldaña, se le asigne nuevamente el nombre Preparatoria Municipal de Nuevo Laredo, Elena Poniatowska. Lo anterior deriva de la petición realizada por parte del director del plantel educativo en mención, licenciado Eric Castillo Orozco, en el que se plasma la voluntad por parte de los directivos, así como los padres de familia, los cuales expresan su inconformidad, ya que desde un principio se determinó que la Escuela Preparatoria Municipal llevara por nombre Elena Poniatowska. Cabe precisar que la Comisión de Educación realizó las mesas de trabajo y diálogo con las distintas áreas a fin de poder dictaminar la vialidad del presente punto de acuerdo, por lo cual me permitiré dar una pequeña reseña de la institución educativa. El 18 de agosto de 2016 se inauguró la Preparatoria Municipal Elena Poniatowska, contando con la presencia de la escritora Elena Poniatowska y el expresidente municipal, Carlos Cantú Rosas Villarreal. Además de diversos funcionarios municipales, se ponderó por el Ayuntamiento en funciones de aquella administración que dicha institución educativa llevara el nombre de esta figura tan representativa en el mundo literario, ya que es una persona que ha sido reconocida a nivel internacional por su trabajo periodístico y literario.